bueno señores buenas tardes hoy es febrero 22 ya está cayendo la tarde o más bien se está yendo la tarde cayendo la noche aquí tengo unas unas de mis conejas esta es una nueva zelanda gris aquí tengo una california las dos tienen bebés esta tuvo sólo un par de bebés este año o más bien está su primera cría ésta ya tiene su segunda cría esta vez 6 o 7 creo que son 7 la primera también tuvo 3 esto de acá es su segunda cría es otra california la primera tuvo 3 y miren ahora esta es su segunda vez y tiene 1 2 3 4 5 6 y creo que está un escondido y adentro en el nido aquí tengo otra otra nueva zelanda esta creo que ya está embarazada si es de que tendrá conejitos próximamente en unos 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 20 días más o menos y este es uno de mis box de mis machos es un nueva zelanda rojo es tiene aproximadamente más o menos yo creo que está llegando a los seis meses de edad acá acabo de de echárselo a sus hermanas a las hembras como pueden ver ya tiene un buen tamaño aquí tengo un otro macho que este lo acabo de obtener no estoy seguro que qué raza tendrá pero me imagino que es un cruzado con varios pero ahí va el conejillo este de acá es mi nueva zelanda broken white este es hermano del del rojo que está allá pero como pueden ver por alguna razón este canijo no ha crecido mucho pero también ya le eché unas cuantas hembras a ver qué pasa bueno amigos nos estamos viendo mi nombre es carlos garcía y aquí les estoy presentando algunos de mis animales gracias